ya me maten primico ya estamos aquí esto es la parte 2 vale chavales esto es como hemos transformado una puta transit en un bmw 325 bueno aquí sólo ha quedado el chasis luego le hemos puesto una cobertura habíamos secuestrado a uno que trabaja en el fibra de vidrio y no ha hecho lo que la carcasa y luego nuestro primico el tatuador pues ha hecho el de más trabajo como podéis ver lo ha pintado todo perfecto y ahora esto un 325 esto para el que diga que es un coche de mierda lo que vosotros digáis o sea lo voy a enseñar por dentro esto me imprimió el bici se agitaron esto qué locura qué guapo esto lo ha hecho con el pain lo lo ha imprimido y lo hemos pegado pero ahí estás regalado porque la trans y iban a tirar el chasis y no lo dieron pero lo querían vender por 30 euros pero no comer los huevos y así es como se convierte una trans y tener un bmw 325 la prima la con noi cuando la vista pensé que quería venir conmigo la prima mira que está con los primos que también es primo de ella madre mía todo se quede entre primos no te pasa nada volvemos a secuestrar de la futura de vidrio ¿Quién diría que esto era la tránsita, porque esto tiene patatas, mirad, se me ahoga un poco, pero es un problema de camionación. Esto hay que ir jugando, pero una vez he visto un BMW así, esto sigue exclusivamente. Estos coches chavales, no solo tenemos esto, me enseñaremos también los coches, los marroneros que tenemos. La verdad que aquí ahora estoy nervioso, porque estoy hablando y estoy poniendo nervioso, pero esto hace que hacer el vídeo. Ahora ya es que el coche va mal, pero vamos a tener que hacer unos ajustes. Y de paso lo que está, todo negro, todo guapo. Y mira, aparcado, entonces mira, lo quería aparcar porque me encontré ahí bien temprano.